Miss, 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 ¿puedo decir algo? Mande también. No, Miss, va a caer un diente. ¿Te va a caer un diente? Sí. Aquí. Si le cayeron tres dientes, ahora se va a caer uno. Se va a caer un diente. Y hasta veintiséis va a ser el cumpleaños de mi hermano, va a ser tu cumpleaños. Miss, Miss, ¿ahora qué vamos a comprar? Ok, ahora vamos a empezar. Lo pones abajo de la almohada, Zapiel. Ok, oigan chicos, ¿qué recuerdan? No, yo le hago de ponerlo en lo que vea la ala de los dientes en una parte. Oigan, ¿qué recuerdan sobre los cuentos? A ver, díganme, ¿qué recuerdan sobre los cuentos? Oh, oh, ya sé. Los cuentos solo para leer. Ajá, oigan, ¿y sus personajes son, en la mayoría son animales o seres animales? Algunos son animales y algunos son animales. Son animales. Pero es animales. Oigan, mande. Yo quiero ver un video. Un video. Ahorita todavía no vamos a poner video. Ayer miramos un cuento. Recuerdan que vimos un video sobre un cuento. Pero, oigan. En los cuentos, debe de haber un video. En la inglés. Vamos a ver un video. En la inglés. ¿Sí? Ok. Ahora miren qué les va a tocar hacer a ustedes. Les va a tocar inventar un cuento. ¿Cómo la ven? Me van a inventar un cuento. Quiero inventar un cuento yo. Sí. Sí. Todos van a inventar un cuento. El cuento que ustedes quieran. Con lo que ustedes quieran. ¿Ok? Vamos a inventar un cuento. Sí. Vámonos a la página. Página. Página 121. Página 121. Les va a tocar hacer inventar un cuento, chicos. Sabemos que en el cuento debe de haber introducción que habla dónde va a suceder la historia, el personaje, está el desarrollo, el problema en el que se enfrentan estos personajes. Y el final, que es cuando ya los personajes solucionan su problema. Pero miren lo que van a hacer. Pongan fecha corta en la página 121. Aquí cada quien lo va a hacer diferente. Todos lo van a hacer diferente. Estamos a 18 de marzo del 2021. Ok. Dice así. Oye, miren. Miren. Miren el mismo libro que ahorita. No, es el de lengua materna. Estamos ahorita en el de lengua materna. ¿Cuál? En el de español. Lengua materna. En donde estaban las señoras sentadas. A ver. Este, Geraldine. Mira. Este. Por eso. En donde estaban las señoras sentadas. Ajá. Ese. Ahí está. En la página 121. Escribe de qué tratará tu cuento. En estas pequeñas líneas me van a escribir de qué va a tratar el cuento que van a inventar. Nomás díganme más o menos de qué van a tratar. Escríbalo. En estas líneas que están aquí. Escríbanme. Todos van a inventar un cuento. Pero ahorita vamos a ir paso por paso. Todavía no van a hacer el cuento. Pero aquí escríbanme de qué quieren que su cuento. De qué quieren que trate su cuento. Aquí escríbanlo. Escríbanme aquí en la página 121. De qué quieren que trate su cuento. No sé. Yo quiero que mi cuento trate de una princesa y un dragón. Es un ejemplo. Yo quiero que mi cuento trate de un príncipe que andaba por los mares o no sé. Yo quiero que el mío se trate de unicornios. Ahí ponle. Mande. Aquí escríbanme las líneas. Yo quiero que mi cuento se trate de, no sé, de princesas. O quiero que mi cuento se trate de caballeros. O quiero que mi cuento se trate de unicornios. Y pónganme de qué quieren que se trate su cuento. Ahí lo van a escribir. Yo quiero que mi cuento se trate de una princesa que conoce un príncipe. Y se vayan al castillo y hay un dragón. No sé. Ustedes ahí escríbanme de qué quieren que su cuento se trate. Ustedes díganme. ¿Ya escribieron de qué quieren que se trate su cuento? Ahí van a escribir. Yo quiero que mi cuento se trate. Y ya. Escriban aquí de qué quieren que su cuento se trate. Todos van a escribir algo diferente porque pues todos los cuentos van a ser diferentes. Mande. Ok. Es que lo que pasa que... Que puedo escribir la historia. No. Primero vas a poner de qué se trata porque después vamos a escribir toda la historia. Ahorita nomás van a escribir de qué quieren que se trate. Lengua materna español, Demian. Ok. Ahora abajo dice. Describe los elementos que aparecerán en tu cuento. Aquí me van a escribir. ¿Dónde va a ocurrir su cuento? ¿En qué lugar quieren que su cuento sea la historia? A lo mejor en el bosque, en un castillo, en la ciudad. Aquí le van a poner. ¿Cómo, en qué lugar va a suceder su historia? ¿Dónde va a ser tu cuento? ¿En qué lugar? El mío va a ser un bosque. Ah, ahí pone. En el bosque. Cada quien va a poner algo diferente porque todos los cuentos van a tratar de cosas diferentes. Entonces la primera pregunta, en el primer cuento van a poner... Yo voy a hacer un cuento que me va a gustar mucho a mí. Ah, muy bien. Ahora, los personajes. Describan cómo van a ser los personajes. ¿Cómo van a ser? A lo mejor el personaje va a ser valiente. La princesa va a ser hermosa. No sé. Aquí póngale los personajes. ¿Cómo van a ser los personajes? Oye, mis, pero aquí vamos a ser abajo. Abajo, aquí la primera te dice, aquí te dice en qué lugar va a ocurrir. Y aquí lo vas a poner. ¿En qué lugar va a ocurrir tu cuento? Abajo, ¿qué vamos a poner? Los personajes. Dice personajes. ¿Cómo van a ser un unicornio? Va a ser un unicornio y un humano. Y un árbol que habla. Ah, ahí ponlo los personajes. Perfecto. Ahí póngale los personajes. ¿Cómo van a ser los personajes? ¿O quiénes van a ser sus personajes? Acuérdense, ahorita nomás estamos viendo de qué va a tratar y así. Todavía no vamos a cerrar la historia. La siguiente. Problema del personaje principal. ¿Cuál va a ser el problema en el que se va a encontrar ese personaje? ¿Qué problema va a tener en el cuento? No sé, se va a pelear con un unicornio. El unicornio se pierde, el unicornio se pierde del humano en el bosque. Ah, ok. Y pone que el unicornio se pierde y no puede llegar a su, no sé. A ver, a lo mejor, ¿cuál va a ser el problema del personaje principal? Recuerden, el personaje principal es el importante de la historia, el más importante, como es el principal. No sé qué, ¿qué le podemos poner? Bueno, cada quien va a ponerle algo diferente. ¿En qué problema se va a enfrentar ese personaje? ¿Qué problemas va a tener? Va a luchar por la princesa. Como dijo Danaí, se va a perder en el bosque. ¿Qué otro? No sé, cada quien le va a poner qué problema va a tener ese personaje. ¿Qué problema va a tener ese personaje? Ahora dice, la última, objetos o amigos que lo ayudan. A ver, ¿qué objetos va a necesitar o quién le va a ayudar a ese personaje a solucionar su problema? El humano le va a ayudar, el árbol mágico le va a ayudar a cumplir lo que necesita. Ah, muy bien, ahí lo pones. O un ejemplo, que si el caballero se va a pelear, ¿qué va a necesitar? Su espada. Entonces, ¿qué va a necesitar? ¿Qué va a necesitar? ¿Qué objeto o qué amigo le va a ayudar a este personaje a solucionar su problema? Recuerden, para el final. Cada quien va a hacer algo diferente. Todos van a tener algo diferente. Carlos Armando, ¿cómo estás? Carlos Armando. No, 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 que no me despertaba. ¿Te quedaste dormido? Pero ya, 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 ya. ¿Dónde? Estamos en el... ¿Dónde es el lugar? Sí, aquí lo tengo desde cuándo. Ah, muy bien. Luis, Ami, ¿están haciendo trabajo? Luis, Ami, Valentina, Vendaño, ¿lo están haciendo trabajo? Sí, Ami. Estamos haciendo trabajo. Muy bien. Carlos, vamos a inventar un cuento, Carlos. ¿De qué va a tratar mi cuento, mi historia? Yo dije... A cada quien, su cuento, cada quien va a hacer su cuento de diferente, de diferente, o su historia va a ser diferente. ¿De qué va a tratar mi cuento, mi historia? Ah, ¿de qué va a tratar? Va a tratar de un perrito que... ¿De un perrito que qué? El mío va a tratar de Godzilla y King Kong. King Kong o otra Godzilla. Ah, sí. Ok. Oigan, espérenme tantito. ¿Ya la puedo quitar? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron todos? Sí, sí, ya terminé. Mis, este, no veo las hojas ni los números. Este, mis, este, yo no veo, pues, los números y esas cosas porque yo no veo nada sobre una flecha. Ah, lo que pasa, Kevin, que yo no puse respuestas porque ustedes iban a poner sus respuestas. Yo aquí yo no puse nada de respuestas, Kevin, cada quien iba a contestar. Porque estás hablando de tu cuento, de lo que va a tratar tu cuento. Yo aquí yo no puse respuestas porque cada quien iba a contestar. ¿Qué es el cuento? Se pone donde escribe, donde se pone para que se se vea el cuento, aquí. Mis, y cuando conoces eso, mis, que cuando te escribes los elementos que aparecen es... Carlos, en esa parte, en tu libro, vas a escribir de qué va a tratar tu cuento. Va a tener título, va a tener título. Ah, claro. Oiga, eso igual lo pueden inventar después. Todavía no hay problema que no le pongan el título, espérense. Mis, ya lo tenemos que escribir, el cuento. Si ustedes quieren, ya le pueden ir poniendo el título también. Mis, ya tenemos que escribir el cuento. No, todavía no. Mis, ya escríbelo lo de abajo que nos dijiste. Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Oigan, espéreme tantito. Ahí solo iban, solo lo que nos pedía ahorita las páginas era de que hablaran quiénes iban a ser los personajes, dónde iba a tratar el cuento y solo de qué iba a tratar. Iban a poner nomás de qué iba a tratar el cuento. Muy bien. Todavía no van a escribir su cuento completo. Ahí solo iban a poner de qué querían que tratara su cuento. Pero vámonos ahorita a la página 122 de ese mismo libro. Vámonos a la página 122. Mira mi cuento. Que es la siguiente. Mande. Ahí está. Mira mi cuento. ¿Su cuento? ¿Su cuento? Mira. El libro. Es del mismo libro. Aquí está. Ah, muy bien. Eso lo voy a ver, porque aquí no alcanzo a ver bien de qué fue lo que escribiste. Pero ya eso es cuando voy a ver de qué van a tratar sus cuentos. Mira, encuentro el libro. Es con el mismo que estamos trabajando. No, ya sé. No lo he encontrado. ¿No lo encontraste tu libro? ¿El de lengua materna español? No. Búscalo, porque ayer lo utilizamos. Ok, chicos. Pongan atención. Dice así. Expresiones para escribir nuestro cuento. Aquí, chicos, nos dan una idea. Nos dan unas ideas de qué palabras puede traer nuestro cuento. Como el primero. Había una vez. ¿Por qué? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuando menos lo esperaba. Pero, cuando de repente, como le gustaba tanto, cuando despertó, y luego, y fueron felices para siempre. Como. Como. Este era un. Como le toqué la capacidad. Hace mucho tiempo, y así fue como. Tenemos que circular o subrayar. Pongan atención. Miren lo que van a hacer. Primero tenemos que, aquí ya nos da, es que vamos a hacer un cuadro en nuestro cuaderno. Van a ocupar su cuaderno, porque tienen que hacer un cuadro como este. Pero primero vamos a escribir los números. El uno es el inicio de la historia. El dos, el desarrollo. Y el tres es el final. La palabra, había una vez. ¿En qué parte de la historia va? Va al principio. Va en el desarrollo o en el final. ¿Dónde podemos escribir? Había una vez. Al principio. Al principio, ¿verdad? Entonces le ponemos el número uno. Póngale el número uno. Póngale el número uno ahí, donde yo lo puse. Acuérdense. Aquí nos dan, pongan atención. Ahí nos dan varias oraciones. Nos dan varias oraciones. Yo le iba a poner, como le gustaba tanto al unicornio salir a pasear, de repente se perdió. De repente se perdió. Oigan, pongan atención. Aquí estas palabras azules y moradas son ejemplos de oraciones que pueden traer las historias de los cuentos. Pero nosotros tenemos que acomodar en qué parte de la historia van. Si van en el inicio, en el desarrollo o en el final. Oigan, para iniciar la historia. Acá nos dan un ejemplo. Era, era, sé que, era, sé que, sé, era, hoy, cuando llegó a ese lugar y el fin. Entonces tenemos que acomodar estas palabras en dónde, o sea, las tenemos que acomodar dependiendo en dónde las podemos escribir. Si al inicio, si al inicio de la historia, en el desarrollo o en el final. La oración. Y fueron felices para siempre. ¿En qué parte del cuento la pueden encontrar? Al principio. ¿En el desarrollo o en el final? En el fin. En el final, ¿verdad? Y fueron felices para siempre. Le ponemos el número tres. Oigan, ¿la palabra por qué puede ir al inicio, en el desarrollo o en el final? En el, en el, en cualquiera de las dos, en la, digo, en el. Ajá, sí, ya sé, en el desarrollo o en el final. Pero la vamos a poner en el desarrollo. Número dos. Vayan poniéndole, oigan, donde yo estoy poniendo los números, ustedes también pónganlos. Porque los vamos a necesitar. Vayan poniendo los números. A ver. Este era un. ¿Dónde podemos poner esa oración? En el inicio, en el desarrollo, en el final. Este era un. Desarrollo. Este era un. Pero, ¿creen que podamos empezar con ese? Este era un. A lo mejor, este era un cuento maravilloso. Este también lo podemos poner en el, en el inicio. Vamos a ponerlo en el inicio. Número uno. Vamos a ponerlo en el inicio. La siguiente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En el final. En el final, ¿verdad? Ahí está. Fueron felices y comieron perdices. ¿Va en el inicio, en el desarrollo o en el final? ¿Puedo contar la caperocita rosa cuando se iba a ir? Fueron felices y comieron perdices. Perdices. Oigan. ¿Es donde lo puede encontrar esa oración? En el inicio. Cuando su mamá, cuando su mamá le dijo. No te voy a poner perdices. Es del final, perfecto. Póngale el número tres. Es del final. Cuando menos lo esperaba. ¿Eso dónde puede ir? En el inicio, desarrollo o final. Desarrollo. Desarrollo. Cuando menos lo esperaba. Y luego, hace mucho tiempo. La oración. Hace mucho tiempo. ¿Dónde la puede encontrar? Al inicio. En el inicio. En el inicio. Hace mucho tiempo. ¿Mismo? ¿En esos números? Sí, póngalos porque los vamos a necesitar. Pero. La palabra pero. Desarrollo. Desarrollo. La siguiente. Y así fue como. ¿Dónde lo puede encontrar? Dice una pregunta. Final. Los números al lado de las palabras. Sí. Ponga los números. Cuando de repente. Desarrollo. Desarrollo. Mande. Sí. Entonces la primera fila. Es. El dos que está. De cuarto. Abajo hay un kilómetro. ¿Eh? No, son dos. Todos estos son dos. Déjanos. ¿Por qué no borran? Mis, ¿eso no tenemos que hacer en el cuaderno? Yo ya terminé. Mis, ya todo está terminado. Eso no tenemos que hacer en el cuaderno. No, ahorita no porque no vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar a escribirlo en el cuaderno, pero ocupo que escriban los números. Para cuando ya lo escribamos en el cuaderno, para cuando ya lo escribamos en el cuaderno, ya lo tengamos en el cuaderno, ya sabemos en qué columna va. Si en la número uno, si es inicio, en el dos, si es desarrollo, y en el tres, si es final. Ahora, la otra dice, en un lejano lugar, ¿en qué puede empezar eso? En el inicio, desarrollo, final. Inicio. Inicio, en un lejano lugar. Inicio. Mis, ¿qué vamos a hacer en el cuadernillo? No, todavía no vamos a hacer en el cuadernillo porque no vamos a alcanzar. Solo ocupo que pongan los números que están aquí en el libro. Dice, como le gustaba tanto, ¿dónde puede...? En el desarrollo, ¿verdad? Ahora la otra dice así. ¿Descubrió que...? ¿Dónde podrá ir esa oración? ¿Descubrió que en el inicio, desarrollo o final? Esta la vamos a poner en el desarrollo. ¿Descubrió...? El último número, o sea, ahí no le entiendo a ellos. Sí, los números. A veces no me salen bien los números. A veces me confundo mi citado. Con los números. Es que no me salen bien. Y por fin le dijo que ese es el final. Lo que pasa es que los números, cuando los escribo, como le escribo con aquí, con el mouse del dedo así, con el touch, sale peor. No me salen bien los números. ¡Gracias! Gracias, chicos.